Bueno, querido Carlos, 50 preguntas, es de sí o no, y dos opciones de corridos en cuanto a nombres o circunstancias. Si quieres agregar algo, se puede hacer, pero el chiste es que nos echemos 50 preguntas en este programa. La primera, primera pregunta para Carlos Reynoso, 50 por 50, de no haber nacido en Chile, ¿dónde te hubiera gustado ver la primera luz, en Argentina o en Brasil? En Argentina. Pregunta dos. Pregunta número dos, querido Carlos Reynoso, maestro, sabemos que jugaste en el Audax italiano en tu país, pero de los grandes equipos, ¿de cuál te habría gustado defender su camiseta? ¿Colo-Colo o la U de Chile? Colo-Colo. Pregunta número tres, si hubieras tenido la oportunidad de jugar con uno de ellos, ¿a quién elegirías, Pelé o Maradona? Oye, ahí estoy como lo de la señora, A. Ah, perfecto, a Pelé por encima de Maradona. Muy bien. De haber tenido la posibilidad, querido maestro, de casarte con Verónica Castro, ¿lo hubieras hecho sí o no? Híjole. ¿Sí o no, maestro? Eh, no. Ok, viene, la cinco. Pero la duda lo mató, la duda lo mató. No, 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 no fue duda, es más larga la respuesta. ¿Tienes derecho a extenderte en algunas respuestas? ¿Quieres extenderte en esta? No, 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 no. Siempre gambetero el maestro reinoso. Pregunta número cinco, el alejamiento que tuviste con Enrique Borgen de la América se debió a la aparición de un cómic en los años 70, el tuyo era Pirulete y su pandilla, y el de las aventuras de Borjita, ¿sí o no? No, 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 fue por, justamente por la anterior pregunta, porque me costó el divorcio. Muy bien. Muy bien. Bueno, seguimos. Me costó el divorcio. Ni hablar. Seguimos, maestro. ¿Quién te hizo las mejores atajadas en los partidos cuando los enfrentaste? El Gato Marín. ¿El Gato Marín o Rafael Puente cuando jugaba en el Atlante? Porque no fue tu compañero. Marín. El Gato Marín. Vámonos a la siete. Pregunta siete, ya que hablamos de porteros, ¿será Héctor Miguel Celada el mejor guardamete en la historia de la América, sí o no? Sin lugar a duda. ¿Consideras a José José un mejor cantante que el español Rafael, sí o no? Sí. Pregunta número nueve, en tu época... Además, mi amigo. Ah, tu amigo, perfecto. Bueno, en tu época como jugador de la América, entre los autos más codiciados por los jugadores estaba el Mustang Hatchback y el Valiant Super V 360. En caso de recordarlos, ¿cuál te gustaba más? Esta es una pregunta para Rucorrucos. Tuve primero un Camaro y después un Mustang. O sea, los dos. Sí. Bueno. Oye, maestro, en caso de observar... Me lo recomendó Chabelo. Maestro, en caso de observar que una persona que va frente a ti, se le cae la cartera llena de billetes, ¿le avisarías que se le cayó, sí o no? Sí, por supuesto. Pregunta once, si te llegaras a encontrar con un amigo que tiene mucho tiempo de no verlo, pero notas que está en estado de ebriedad, ¿te detendrías a saludarlo, sí o no? Por supuesto que sí. Doce, los tuviste de compañeros en el América en la temporada 70-71. ¿Quién te impresionó más como goleador, Enrique Borja u Horacio López Salgado? No, Enrique. Enrique fue algo diferente. Trece, si tuvieras que elegir a un defensa central en el América, ¿te quedarías con Guillermo el campeón Hernández con quien jugaste o con Alfredo Tena con quien jugaste y dirigiste? Con el campeón. Con el campeón. Sobre Alfredo Tena, ahí sí me voy a atender yo. ¿Por qué? Es que era muy técnico el campeón. El campeón era un adelantado a esta época, era un tipo que anticipaba y jugaba muy bien a la pelota. Lo que lo lleva Alfredo por mucho es en el cabeceo. Son de los dos extraordinarios, pero el cabezón de Hernández nos daba salida. Maestro, si conduces la pelota, se te cierra el ángulo de disparo, sacas al portero y tienes a dos compañeros mejor ubicados que tú. ¿A quién le darías el balón? ¿A Borja o al Pata Bendita? Creo que Enrique anticipaba mejor que el Pata, pero el Pata fue de los mejores goleadores que yo jugué en mi vida. Pregunta número 15. ¿Llegaste a tener alguna diferencia con algún compañero de cuarto en alguna concentración a un juego? ¿Sí o no? ¿Y cómo se llama? No, ninguna, ninguna. Casi siempre mi compañero fue el mismo. Cuando estaba en la época de los 70, mi compañero era... Híjole, se me está olvidando. Pero después fue el Pata y después Cristóbal Ortega toda la vida. Maestro, de haber nacido en México y no defender la camiseta de la América, ¿qué camiseta te hubiera gustado defender? ¿La de la máquina de Cruz Azul o la de las Chivas de Guadalajara? La máquina. Pregunta 17. ¿A quién considerarías un segundo padre para ti? ¿A Guillermo Cañó de la Bárcena o a José Antonio Roca? Ah, híjole, esa está bien difícil. Porque tuve cuatro, don Emilio, don Guillermo, Pancho y el maestro Roca. Conviví más con el maestro porque nos concentrábamos juntos y tantos años, ¿no? Pero es dificilísima esa. Son cuatro padres que tuve en el fútbol y que me hicieron crecer como profesional y como ser humano. Bueno, vamos a la 18. Bautizaste a tu hijo, José Antonio, que en paz descanse, en honor al director técnico José Antonio Roca, ¿sí o no? Sí, sí. Correcto. Pregunta 19. ¿Para ti quién fue el directivo más visionario en la América, Guillermo Cañedo o Panchito Hernández? Híjole, que eran diferentes puestos, Javier, pero visionario de buscar jugadores Pancho. Muy bien. ¿Con qué gol consideras que recuerdan más los aficionados al gran Carlos Reynoso? ¿El anotado desde media cancha Enrique Vázquez del Mercado que en paz descanse del Atlético Español o el de la Rabona Ignacio Calderón del Universidad Guadalajara? Yo creo que se acuerda más la gente por el de Boca. Claro. Porque fue... Bueno, yo tuve la fortuna de hacer gol en las finales, ¿no? El de Boca, yo creo. ¿Qué factor te dio más fama y popularidad con las damas? Pregunta 21. Me van a matar, ¿eh? No, no. El fútbol o aparecer en fotonovelas, en programas de televisión como conductor y ser amigo de estrellas del espectáculo. Me van a matar. No sé qué contestar. O sea, el fútbol ya, yo te saco del apuro, maestro. El fútbol. El fútbol ya, vámonos. Oye, alguna vez un amigo me dijo, oye, tienes que haber sido bueno para la pelota porque hasta cantaste. Bueno, ¿con cuál de estos dos socios en medio campo te identificaste más? ¿Con Roberto Hotch, que en paz descanse? ¿O con Toninho, Antonio Martínez, que también ya falleció? José, 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 José. No, José era un maestro. 23. ¿Qué América te pareció más espectacular? El campeón de liga y campeón de campeones de la temporada 75-76 con Tigo, Alcindo y Kise, que no recibieron gol en toda la liguilla, superlíderes. O el que tú dirigiste en la temporada 82-83, que impuso récord de puntos 61, partidos ganados 27, menos derrotas 3, pero que fue eliminado en semifinales por el archirrival Chivas. Por el arbitraje fuimos eliminados. Oye, es difícil, muy, muy difícil. ¿Puedo decir que me quedo con los dos? No, uno de los dos. El que jugué yo. El que jugaste en la temporada 75-76. Sí. Equipazo, equipazo. Y está dura la batalla porque ese América de 82-83 también era bestial. Esa es una buena palabra, ¿no? Sí, ese fue el mejor América. Por eso te decía que está difícil. Es decir, el mejor América que yo dirigí fue ese, el que por el arbitraje ese de Codesal terminamos perdiendo. Vámonos con la 24. Y ahora si hubiera Val, si hubiera Val, ganaríamos 3-0. Maestro, vámonos a la 24 de 50. El binomio pasador-goleador Fernando Bustos Horacio López Salgado. ¿Se puede comparar al binomio pasador Carlos Reynoso Enrique Borja, sí o no? Sí, sí. Totalmente. Veinticinco. ¿Qué defensa central chileno regó más calidad sobre las canchas? ¿Elías Figueroa o Alberto Quintano? Híjole, que con Elías yo jugué de joven, de niño. Y lo perdí cuando se fue a Brasil. Y Quintano lo vi toda la semana. Quintano. Veintiséis. ¿Ante qué rival se jugaba en el América con más intensidad y en Jundia? ¿Los partidos frente al Cruz Azul o frente al Guadalajara? No, no. Me estás contorreando, ¿verdad? No, es pregunta seria. Chivas, Chivas. Chivas. Veintisiete. Cuauhtémoc Blanco tuvo un talento en la cancha comparado al mostrado por Carlos Reynoso, sí o no? Sí. ¿Qué tenía? Aquí yo quiero que te explayes un poco. ¿Qué tenía Cuauhtémoc Blanco? ¿Qué tuvo Cuauhtémoc Blanco? Bueno, híjole, analizar al Cuauhtémoc Blanco es bien difícil porque no era ni punta, ni extremo derecho, ni enganche. Era un jugador creativo en cualquier rincón de la cancha, que aparte tuvo gol. Conmigo, puede decirte, cuando lo regresé de Necaxa salió campeón. Y ya ha sido el, puede decirte, esa cosa que hacía con los pies, que levantaba la pelota con los dos pies, ¿a quién se le ocurre? En el mundo a ninguno. Entonces, era un tipo creativo en todos los rincones de la cancha. Yo creo que un crack, un fuera de serie. Maestro, pregunta 28. ¿Santiago de Chile ofrece las mismas opciones de diversión o desarrollo profesional que la Ciudad de México, sí o no? ¿En el fútbol? No, no, en general. Híjole, ahí sí me, ahí sí me mataron, no, no. Yo creo que, no sé, capaz estoy diciendo una estupidez en Santiago, yo creo. Bueno, 29. ¿Quién logró poner, desde tu punto de vista, más en el mapa mundial a Chile, tu país? ¿Gabriel Amistral o Pablo Neruda? Híjole. Está duro, oye, son buenas preguntas, ¿eh? Pablo Neruda. Pregunta 30. ¿Qué técnico era más estudioso y descifraba mejor la táctica de los rivales? ¿José Antonio Roca o Raúl Cárdenas? Híjole, buenas preguntas, nunca me la habían hecho, ¿eh? Y nunca la había pensado. El maestro. El maestro Roca. Pregunta 31. Cuando llegue el irremediable... Oye, pero Raúl ganó todo, ¿eh? Sí, Raúl Cárdenas ganó todo, todo, sí tienes toda la razón. Y el maestro creo que ganó un solo título con nosotros. Sí. Cuando llegue, Carlos, el irremediable momento del adiós a la vida, ¿dónde te gustaría más que esparcieran tus cenizas? ¿En las canchas de la América o en el Estadio Azteca? Bueno, ahí tengo varias dudas. 33% en los campos, 36% en el Azteca o 40% y lo demás en Acapulco. Ah, perfecto. Bueno, tomamos nota, mi querido maestro, ¿eh? Tomamos nota. A ver si me dejan. En Acapulco sí me van a dejar, ¿eh? Pregunta 32. ¿Quién tuvo... Y ya sí me contestas de teléfono. Pregunta número 32, maestro. ¿Quién tuvo un papel más trascendente para llevar a su país a ganar la Copa Mundial? Pelé en México 70 o Maradona en México 86. No, o sea, Pelé. Pelé, o sea, Pelé. Pelé es otra cosa. El único para mí que se le acerca es Messi. A ver, pero en esta pregunta en particular dice, papel más trascendente para llevar a su país a ganar la Copa Mundial. Pelé tenía mejores compañeros en el 70 que Maradona en el 86. ¿Estaba mejor rodeado Pelé o Maradona? Pelé. Ok. Entonces, quizás, si te volvemos a preguntar, ¿pesó más Maradona en México 86 que Pelé en el 70 por esa razón? O sea, es más determinante. No necesariamente quiere decir que escojas a Maradona sobre Pelé en general, pero... ¿Pelé? Es como la pregunta esa que te hacen, ¿no? De la señora y... La ve, la ve, la ve. Pelé. Siempre Pelé. Siempre Pelé entonces, ¿no? Sí. Ok. Es que, ¿me puedo alargar 30 segundos? Sí, claro, claro. Los que tuvimos la fortuna de jugar con Pelé, una bestia. O sea, un animal no nacido en este planeta. O sea, algo así diferente. Y tuve el gusto de jugar contra él, soy su amigo, nos decimos hermanado y... Una bestia. O sea, el gol ese que hace de cabeza contra los italianos, el pase que le hace a Carlos Alberto para la derecha, son cosas de... que terminan un juego, un mundial, Pelé. Quiero entender que tu lista entonces es primero Pelé, luego Messi, luego Maradona. Sí, para mí sí. Ok. Muy bien. ¿Qué bebida te parece de mayor gusto al paladar, maestro? ¿El pisco chileno o el tequila mexicano? El pisco chileno, pero yo tomo vodka, ¿eh? 34. ¿Qué gol gritaste o celebraste más? ¿El gol de tu primer título de Liga con el América en 1971 o la anotación del triunfo contra Boca en la final de la Copa Interamericana del 78? Creo que grité más el de Toluca, pero el de Boca fue tercer tiempo, faltando 10 segundos. Y ya, aparte, me gané un coche. Muy bien. ¿Qué coche fue, maestro? El coche de Cañero, un levarón hermoso, maestro. Un levarón. Maestro, se ve que tuviste colección de coches y ahora ya andas en Uber, ¿o qué onda? No, no, ya no sé ni manejar. Bueno, ¿qué camiseta te dio más orgullo vestir, la de la selección chilena o la de la América? Híjole, como niño de fútbol, ponerse la camiseta de tu país es lo máximo. Escuchar el himno de tu país es lo máximo. Pero el amor que tengo por la playera en América es inmenso, es único. Pregunta 36, ¿en caso de no haber jugado por la selección chilena en el Mundial y haberte naturalizado mexicano en ese tiempo, ¿habrías jugado por la selección nacional de México en caso de haber sido convocado, sí o no? Por supuesto, y creo que fue algo que como ser humano, como profesional, hubiera deseado con todo el alma. Maestro, pregunta 37, ¿llegaste a tener algún celo profesional en tu estancia en el América con Kise, sí o no? No, no. Al revés, o sea, yo creo que Enrique llegó con nosotros a mi casa y vivió en esa época con mi suegra en la casa de ella. O sea, no, Enrique es una persona que hasta el día de hoy lo quiero mucho. Somos muy, muy amigos. Pregunta 38. Bueno, sí. De este lado, ¿eh? Ok. O sea, que del otro lado, ¿quién sabe? No, o sea, nunca uno sabe si la amistad es recíproca. O sea, uno elige a los amigos, los ama y los quiere, ¿no? Pregunta 38, ¿te causó tristeza perder la final del torneo Pro de 85 ante la América cuando dirigías al Tampico Madero, sí o no? Sí, fue de las cosas que más me dolió, pero el arbitraje fue un crimen ese día. Un crimen. Maestro, ¿qué jugador te dio más satisfacción dirigir? ¿Cuautemoc Blanco o el ruso Brailovsky? Híjole, el otro día esa me la preguntaron. Pues, viste, de la gente buena de fútbol que yo he visto, el Negro Santo, el ruso y Cuautemoc. Y está difícil, dos grandes, pero yo creo que ahí la separé. El mejor extranjero que dirigir, ruso, y el mejor mexicano que dirigir, del Cuau. Pregunta 40, y esa... Me salí bien, ¿no? Sí, muy bien, salí bien. Torero, torero, bueno. Gracias, gracias, gracias. Pregunta 40, te veo mucho tuitear diciendo la tontería que está diciendo Alarcón, la estupidez que está diciendo Faitelson, la tontería que dice Toño de Valdés, en fin. Yo no, yo lo digo. Pero te veo mucho eso. Qué mala onda eres, o sea... Espérate, Carlos, porque la pregunta... Jamás no hay nombre. La pregunta, no, bueno, la pregunta que... No me gusta. ¿Te gustaría? No me gusta, o sea, escucho unos programas de radio, cuando jugaba gol, al mediodía, regreso a mi casa, tipo 3, no sé, a gente que habla de fútbol, Javier, que nunca le pegó la pelota y hablan con una propiedad y digo yo, y estos kids, ¿de qué hablan? Si el fútbol es bien fácil, es mía, tuya, al del mismo color. Pero nunca he dado nombre, nunca, 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 nunca. Ni Javier, ni me dijiste Faitelson, ni qué más, Valdés. No, pero Toño es de americano, ¿no? No, de Ray Ball. No, y sabes que los quiero mucho, ¿no? No, no, no. O sea, me refiero a la gente joven, Javier. Y ahí soy claro, por decirte, me molesta mucho que hable la gente con una propiedad de algo que desconoce. Yo no podría hablar de básquetbol, de béisbol, porque no tengo la menor idea. Pero la pregunta tiene que ver con eso, ¿te agradaría una nueva etapa en los medios de comunicación? No, sí, 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 espero, por decirte, si Dios me da vida y paso este partido que está dificilísimo, sí, volver a trabajar en los medios. O sea, mi vida es el fútbol. Creo que nací para esto desde niño y espero, pues, no sé, ubicarme en algún lado. En mi casa no me contestan. Entonces, no sé, ahí veremos. Primero hay que tener salud, Javier. Esa la vas a tener, maestro. Pregunta 41. Si el creador te diera la oportunidad de volver a nacer, ¿qué país elegirías entre Chile y México? México. Ah, fíjate, esta es reveladora totalmente. Pues ya lleva más años aquí que en Chile. Y le explico, le explico bien, o sea, yo debuté a los 16, 17 años, jugué hasta los 23. Y mi vida, pues, de los 24 hasta los 75 que tengo hoy, ha sido en México. Mis nietos son mexicanos, mis hijos son mexicanos. Toda mi familia es mexicana, mi mujer, todo el mundo es mexicano. Déjame, antes de hacerte la siguiente pregunta, recordarle a la gente tus redes sociales en Twitter, arroba... Ah, órale, gracias. Arroba Carlos Ocho Reynoso. Oye, gracias a ti, estoy empezando en esto, ¿viste? Como que hice lo de íntegra. Ya te vi, ya te vi, ahí están tus redes sociales. Carlos Ocho Reynoso en Twitter. En Instagram, arroba cr8oficial, punto oficial. En Facebook, arroba cr8oficial, aquí estamos viendo en la pantalla. Y en YouTube, Carlos Reynoso oficial. Y ahora, mi querido maestro, a los 75 años, uno es un chaval para meterse en un tema digital. No, y cuéntale por qué lo hice, o sea, fui a tu programa. Sí. Y me dijiste y me enseñaste que hiciera. La verdad, estoy aprendiendo, ¿eh? Pero vas a ver. No dejo que nadie se acerque a mi celular, porque quiero aprender, o sea, quiero, ya de viejo quiero aprender esto. Está bien. Pregunta 42. ¿Consideras al Real Madrid el mejor equipo de la historia, sí o no? Y... Sí sabes mi gusto, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, bien. Pero es que mejor juegues el Barcelona. En alguna época de tu vida, maestro, tuviste una relación estrecha con los vicios, ¿te arrepientes de eso, sí o no? Sí, total. Sí, totalmente. De las cosas que hice fea en mi vida fue caer en la droga. Y me arrepiento totalmente. Pregunta 44. Si pudieras volver el tiempo atrás y te contratar en América, ¿qué preferirías? Nada más tendrías una opción. ¿Haber jugado o haber dirigido? No, haber jugado mil veces, no. Dirigir es un sufrimiento diario. Pregunta 45. ¿Te quedó algún pendiente por hacer en tu etapa como jugador, sí o no? No sé, haber jugado en Europa. Pero fui muy feliz jugando en México. Lo máximo para mí fue haber jugado en América y haber salido campeón. 46. Si jugaras en la época actual, ¿con quién te gustaría compartir equipo? ¿Con Messi o con Cristiano? Con Messi. Con Messi. Pregunta 47. Y llevaría una cámara, ¿eh? Pregunta 47, maestro. ¿Cuál consideras el Zenit de tu gran trayectoria en el fútbol? ¿La obtención de la Copa Interamericana de 78 contra Boca Juniors o haber ganado como director técnico la única final de liga en la historia del Clásico de Clásicos en México? La de Chiva. La de Chiva porque esa vale como por cinco campeonatos. 48. ¿Con qué portero te quedas de tu época en la selección chilena? ¿Con Juan Olivares o Leopoldo Vallejos? Con Juanito. Pregunta 49. Penúltima. ¿Quién fue más tu amigo fuera de las canchas? ¿El Pichojos Pérez o tu alumno Cristóbal Ortega? Es que Cristóbal es mi ahijado. Cristóbal es un niño que lo conocí de los 16, 17 años y hemos crecido hasta Veracruz. Hemos crecido juntos. Última pregunta. ¿En alguna ocasión hiciste trampa como jugador o como técnico? No, para nada. Para nada. O sea, gracias a Dios, mi carrera como jugador fue correr y meter. No sé si jugaba bien. Y de técnico creo que soy uno de los que motiva más en el fútbol. No necesito de otras cosas. Querido Carlos, muchísimas gracias. Ahí está mi cinco histórico. Lángara, Reynoso, Marín, Caviño y Cardoso. Luego quieren hacer listas de 10 y de 20. Esos son los cinco. Lo de Lángara, obviamente no nos tocó verlo, pero recuperas la memoria de muchas personas que lo vieron. Muchos testigos y dicen que era fenomenal Lángara. Y después Reynoso, Marín, Caviño y Cardoso creo que no tienen discusión. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y como siempre, cariño. Igual para los dos, con mucho cariño y gracias por llamarme. O sea, me hacen feliz porque en este encierro, pues hablar de fútbol y recordarte de cosas es algo muy bonito. Oye, maestro, y te ves de maravilla, estás muy bien, estás muy fuerte y sigues jugando gran golf. Me dicen que eres un gran caimán para el golf. Ya salgo de verde, hombre. Ya salgo de verde. Muy bien. Le mando un abrazo. Gracias, Carlos. Carlos Reynoso, uno de los mejores extranjeros en la historia del fútbol mexicano, emblema del americanismo en esta conversación.